Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Para que tu puedas ganar Robux completamente legal Son maneras en las cuales tu le puedes ayudar a Roblox Trabajando dentro de Roblox y consiguiendo Robux Para que te puedas meter a la tienda de avatares o catálogo Y puedas comprar todo lo que te gusta sin que importe su precio Saben gente que para esto solamente ocupas tener tu cuenta de Roblox Solamente, no importa que no tengas Robux Y pues nada gente vamos a comenzar con este tutorial Sobre todo decirles gente que anteriormente he traído tutoriales Y muchos me estaban diciendo Android quiero que lo expliques de mejor manera Ya que lo haces muy por arriba Quiero que des más detalles Y pues el día de hoy estamos grabando este video A petición de muchos de los suscriptores Y muchos de esos comentarios Así que pues nada gente Todos los que estén viendo este video Espero que peguen un buen like Si no dejas tu like en este video Vas a entrar a una maldición Y nunca vas a tener Robux Así que deja tu like para siempre tener Robux Y que los puedas conseguir muy pronto Y pues nada gente decirles también De que en el tutorial que les voy a enseñar el día de hoy Pues van a aprender bastantes cosas Desde como tener un grupo como este Y que tu grupo venda por ti Sin tener que hacerle nada Como pueden ver este grupo tiene 1600 Robux en estos momentos Y si nos vamos a ganancias Como pueden ver Los Robux pendientes son 143 O sea ya gano 143 Que aún no me han pagado Y pues la verdad está bastante genial Solamente el día de hoy Y si yo les pongo la semana Como pueden ver Se ponen 519 Robux O sea 519 Robux ha ganado a la semana este grupo Hay veces que gana más Hay veces que gana menos Vamos a ver el mes Como pueden ver 4000 Robux casi al mes Y para seguir con este tutorial Ahora si comenzamos Comenzamos con todo esto Primeramente chicos En la descripción de este video Les dejaré un link El cual dice Robux aquí Igual también se los dejaré En los comentarios ahí fijado Ustedes simplemente le dan click gente Y los va a mandar a esta página Llamada Gaming Tech Una página de tecnología Y de juegos La verdad es muy genial Es una revista Que tiene bastantes tutoriales En este caso pues Les voy a poner el link directo Al tutorial de Como conseguir Robux gente En este artículo Te enseña como conseguir Robux Completamente fácil Trabajando desde Roblox Con los trabajos más sencillos Que ahorita se van a sorprender gente Recuerden Recuerden link en la descripción Entren todos Ya que entren por acá Gente van a Pues leer obviamente Si quieren saber mucho más Sobre los Robux Y todo eso Incluso la página Está haciendo Giveaways Les recomiendo que entren Ya que son cantidades Exorbitantes Pero bueno chicos Aquí ya le pueden dar En 5 maneras de ganar Robux Tiene también otro El Se puede decir que Extender el tutorial Ustedes le dan aquí Y pues los va a mandar A este artículo Donde te da los 5 métodos Para conseguir Robux Acá también te explica Algunos métodos Pero si le das aquí Pues te da más Ya que nos venimos Para acá raza Se van a venir Un poquito más para abajo Te dice que son los Robux La 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 Y pues aquí es donde Empieza a aprender las cosas Decirles chicos De que Aquí como pueden ver Te habla de que Existen ítems Que puedes vender Ayudarle a Roblox A venderlo Y cada vez que lo vendas Vas a ganar Robux Van a decir Android Eso es imposible Pues solamente le das Aquí donde dice link Aquí le das A abrir un link Y pues Esto es completamente real Gente Como pueden ver El saco de dinero Es uno de los ítems Que si se permite A los jugadores Usar este equipamiento Dentro de tu juego Y gana 20 de Robux Cada vez que se venda Este artículo En tu juego O sea sin crear Nada O sea Tú solamente tienes que poner Este ítem en tu juego Y cada vez que se venda Tú vas a ganar O sea vale 200 Robux Tú vas a ganar 20 Robux O sea el 10% La verdad está bastante genial Y además aquí te muestran La opción de reclutamiento Como les digo Roblox Tú leas ahí Obviamente Les recomiendo que lean bien Para que pues Estén enterados de todo En la sección de reclutamiento Chicos Es el foro oficial De desarrolladores De Roblox Aquí Pues como pueden ver Es la colaboración Reclutamiento Y aquí Es donde Tú puedes encontrar Trabajo dentro de Roblox Aquí los desarrolladores De Roblox Los developers Buscan por ejemplo Necesitamos que los ayude Alguien a Checar nuestro juego A alguien que meta amigos Que recomienda nuestro juego Y le pagan Robux Por ello gente Como pueden ver Aquí dice que Ocupan un icono Un plugin icono Algo así Y te pagan 500 Robux En este caso Este ya está cerrado Pero si tú Encuentras algún trabajo Solamente le vas a dar click Y pues te dicen Más o menos Lo que tienes que hacer Y pues cuánto te pueden pagar Y con quién contactarte Y todos los requerimientos Que ellos te piden Como pueden ver Aquí hay otras cosas Que dicen que Ocupan un modelador Que le pagan de 10 A 20 mil Robux Como pueden ver La verdad es que Es una tremenda locura Acá también Que alguien que diseñó Una camiseta O ropa Creo que Clocking Es ropa Le dan más de 4 mil Robux La verdad es que Hay bastantes cosas Miren 2 mil a 4 mil 10 mil Robux Todo esto se habla de Robux Gente no es dinero Obviamente aquí como pueden ver Dice Robux Y pues aquí Van a encontrar Desde todo Desde que probar un juego Hasta cosas de desarrolladores Como hacer montañas Y cosas así En los juegos O ayudarle a probar juegos La verdad es que Está bastante genial Y es uno de los métodos Que puedes conseguir Robux rápido Y esto y más Encontrarás en el artículo Que tendrás en la descripción La verdad está bastante bueno Y como pueden ver Tiene un millón de visitas Solamente este mes Así que pues Si Les digo que Es algo que está Super épico Es decir que lo está Gente la verdad No se van a arrepentir Está muy genial Y pues aquí Pueden encontrar De todo Raza Como les digo También hay sorteos Ahí pues Pueden entrar Donde dice Joines Entrar Y pues Participar por Robux Que como les digo Esto es una página Que tiene millones de visitas Hace sorteos muy grandes Donde tienen obviamente Más posibilidades de ganar Porque son Muchísimos Robux Más Pero como les digo En serio Una página Que se la recomiendo mucho Ustedes ya saben Que esta es patrocinadora Del canal Y pues ahí se las voy a dejar En la descripción Para que vayan Todos En serio Todos los que estén Miedo a este video Vayan y visitenla Van a aprender Bastantes cosas Además dentro de la página Chicos Ustedes pueden entrar Y o sea Pueden buscar cosas Por ejemplo Aquí es como un buscador De Google Y pueden buscar Lo que ustedes quieran No sé Promo codes Y si tú pones Promo codes Te da la lista De los promo codes Que están funcionando Julio 2020 Esta se actualiza Cada mes Saben ustedes Que la van a tener Ahí abajo Y pues igual Esta te va a estar Enseñando Como les digo Es un tutorial Súper completo Que trae los métodos Oficiales Para que tú ganes Robux Se puede decir Que 100% legal Porque el mismo Roblox O sea En su foro Da estas opciones Para que la gente Trabaje Así que pues nada Chicos Ahí se las voy a dejar La verdad Se las recomiendo mucho Ya saben Que se las recomiendo Mucho El link Ahí lo van a tener Abajo Y pues ya saben Los quiero mucho Se me cuidan Bye